Gracias por ver el video Quiero comentar que esta falsa guerra contra el narcotráfico lo que busca no es eliminar el problema, sino controlarlo y ponerlo bajo la batuta de los intereses tanto del gobierno de Estados Unidos como de México. El gobierno de Calderón está librando una guerra de contrainsurgencia preventiva, es decir, métodos de contrainsurgencia para tratar de prevenir una insurgencia popular antes de que surja. Para muestra dos botones de lo que estamos diciendo al respecto. El primer caso es el asesinato de Jorge Otillo Cantú Cantú en Monterrey, perpetrado por militares. ¿Qué pasó con Jorge? El lunes 18 de abril a las 5 de la mañana, Jorge se dirigía a su trabajo en su camioneta, cuando fue parado por militares vestidos de policías estatales, pues les pareció sospechoso el vehículo. Lo hacen orillarse, le disparan 40 tiros y además no le dan un tiro de gracias, sino le dan 4 en la cara después de muerto. Tratan de encubrir este asesinato poniéndole una pistola en la camioneta y que Jorge disparó y que fue un enfrentamiento. Pero finalmente por la movilización social y la presión del doctor Jorge Otillo Cantú González, su padre, logran que se realice el peritaje y se determina que no hubo enfrentamiento, que todos los disparos fueron de fuera hacia adentro de la camioneta. El doctor Otillo cuenta que el primer dictamen, el capitán de infantería al mando, después de 10 o 12 horas del crimen, dice Sus tropas repelieron la agresión de un sujeto que iba en una camioneta Ram Roca y lo ejecutaron. Y cheque, que este capitán del ejército sin más ni más dice, lo ejecutamos. ¿Y por qué lo dice? Pues porque ese es el procedimiento del ejército, que tienen órdenes de disparar a sangre fría y matar. El padre de Jorge concluye que actuaron como sicarios. ¿Podrán pensar que ante todo esto demostrado de estos hechos hubo justicia? Pues no. A siete de los asesinos confesos, la juez civil les dicta autodeformar prisión por homicidio calificado y delitos contra la administración de justicia. Pero luego se declara incompetente y los trafiere a la justicia militar y ninguno de estos criminales pisa la cárcel. ¿Cuál es la función del cuero militar para que el ejército pueda asesinar impunemente? ¿Y cuál es la función del ejército? Sembrar terror al pueblo y que ni piensen en levantar la cabeza contra este sistema que defienden. Por eso les digo, hay una guerra contra insurgente, preventiva contra el pueblo. El otro ejemplo es de la colonia El Mirador, que es una colonia popular en Nuevo Laredo, donde entraron a las cinco de la mañana, rompieron las chapas, detienen a los hombres que están ahí, se los llevan y los desaparecen. Esto hacen las Fuerzas Armadas de la Marina, y aunque hay videos, hay fotos que muestran que fueron ellos, cínicamente lo niegan. Y esto se sabe por la valentía de mujeres, como Oralia Guadalupe, que no se queda quieta, mete a sus hijos a su coche y va detrás del convoy de los militares marinos. Y a pesar de que la amenazaron de dispararles y los seguían, los llevan a un hotel donde estaban alojando a todos, se llama el Hotel Santa Mónica, y su hijo le dice, mamá, mamá, ya vio a mi papá, trae la playera rayada, está en la habitación 123. ¿Para qué hacen todo esto contra el pueblo? Como les dije, es para aterrorizarlo, para mantenerlo oprimido y prevenir un estallido social que no puedan controlar. Por eso les digo que hay una guerra contra insurgente preventiva. Esa forma de desaparecer a la gente arbitrariamente e impunemente, es para crear un ambiente de criminalizar al pueblo. Hay un nuevo término ahora que se le llama juvenicidio. Y van más de 53 mil personas muertas, y gran parte fueron asesinadas por la policía y el ejército, y la marina, con el pretexto, como lo dijo Calderón, ellos son los malos. Creando así una situación donde puedan matar, desaparecer y encarcelar a cualquiera. No nos traguemos ese cuento que todos los que maten el Estado son criminales. Y han dicho que los que critiquen su guerra están con los narcos. Todo eso es parte de esta guerra contra insurgente preventiva contra el pueblo. También se sabe de la alianza entre el gobierno y el cártel de Sinaloa. Anabel ha documentado mucho de Vicentillo en su transporte índigo. En el proceso criminal que se lleva con el de Vicentillo en Estados Unidos, Vicentillo afirmó que las autoridades estadounidenses llegaron a un acuerdo para proteger a los tapos del cártel de Sinaloa. No solamente hay esa evidencia, también existen otras como por ejemplo, de los 53 mil 174 detenciones de presuntos delincuentes, tan solo 941 pertenecían al cártel de Sinaloa. Es la misma estrategia que llevó Estados Unidos en Colombia, donde se alió con el cártel de Cali para golpear al cártel de Medellín y después golpeó al cártel de Cali. Actualmente en Colombia, las fuerzas armadas estadounidenses andan libremente en todo el país y se sigue proporcionando al mercado mundial la cocaína, porque Colombia es el primer productor de cocaína para el mundo. Alguna gente piensa que el gobierno tiene una estrategia equivocada, pero su estrategia tiene que ver con qué metas persiguen, que son el control del narcotráfico, apuntalar al Estado y su monopolio de fuerza y también poder controlar a la población. Si su meta fuera proteger al pueblo, entonces su estrategia sería equivocada, pero no lo es, es controlar el narcotráfico para los intereses del gobierno de México y Estados Unidos. Para ello su estrategia es correcta. También debemos entender que tienen muchos problemas en tratar de controlar el narcotráfico, que antes el gobierno lo controlaba más directamente y ahora en gran parte importante se le ha salido de las manos. Cada vez más partes del país se salen de control del gobierno y eso constituye una verdadera crisis del Estado. ¿Por qué los gobiernos de México y Estados Unidos no quieren acabar con el narcotráfico sino solo controlarlo en alianza ahora con el cártel de Sinaloa? Pensamos que por tres razones principales. Primero que nada está el dinero. El dinero del narcotráfico les genera grandes ganancias a los capitalistas. Segundo, ese dinero es utilizado para financiar sus guerras sucias y operaciones encubiertas. Y tercero, para su guerra contra insurgente preventiva contra el pueblo o en otras palabras para el control social de la población y para prevenir una insurgencia antes de que surja. Hablamos del primero, el dinero. Lo que buscan es mantener el gran negocio del narcotráfico bajo sus intereses y que sirva a nivel mundial al gran capital legal y contribuya a fortalecer la economía capitalista. La situación en México es inédita porque los cárteles manejan cantidades enormes de dólares. Se estima, por ejemplo, que el negocio del narcotráfico al año les deja una rentabilidad de 25 mil a 30 mil millones de dólares y por tanto los bancos y capitalistas legales buscan ese dinero para mantener y aumentar sus ganancias, como también lo mencionaba Anabel. Por darles un ejemplo, el Banco Huachoc Yabán tan solo en un año del narcotráfico recibió 378 mil 700 millones de dólares. Imagínense esa cantidad a un banco en tan solo un año. Así es como ese dinero sirve a los intereses de los grandes capitalistas. Este sistema capitalista se basa en sacar ganancias y el narcotráfico les genera enormes ganancias. Segundo, también con el dinero del narcotráfico se financia y se ha financiado la guerra sucia en los años 70 donde el comandante del ejército mexicano Quiroz Hermosillo mandó aviones cargados de marihuana a Texas que regresaron cargados con armas y cartuchos a Acapulco para combatir a la guerrilla de Lucio Cabaña. O el escándalo en los años 80 de Irán Contas donde la CIA organizó que daban toneladas de droga a Estados Unidos y con el dinero que obtenían financiaban a la Conta Nicaragüense. Pueden leerlo en las páginas que están en Los Señores del Largo o Nanaved Hernández o también les recomiendo que chequen la revista que desarrollan más al respecto de este punto. Y el tercer punto y último de este es que los que gobiernan tienen un gran problema ya que por las necesidades de su sistema capitalista, imperialista hay todo tipo de ataques contra el pueblo y ellos saben que eso genera más potencial de un estallido social o insurgencia revolucionaria y por eso buscan amedrentar al pueblo con su guerra contra insurgentes preventivas. Estos ataques, entre otros, son recortes en la educación recortes al sistema de salud pública. En México, 7 millones no encuentran trabajo ni oportunidad de estudiar e incluso los que logran titularse bien acaban sirviendo a las transnacionales que explotan a la gente y destruyen el medio ambiente o se suman al 60% del sector informal o prueban suerte de meseros en Estados Unidos. Cerca de la mitad de la población vive en la pobreza e incluso trabajadores mejor pagados como los del Sindicato Mexicano de Electricistas son echados a la calle. Esos ataques y muchos más se han agudizado en México y el mundo. A millones de personas les están destrozando la vida. Por eso militarizan el país bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico para aterrorizarla, para tenerla drogada, para criminalizarla y que se estén matando entre sí y así ellos pueden seguir matando, seguir torturando y desaparecer a la gente. Crean en una población el temor y pavor. Lo hacen para impedir que se desarrolle ese potencial revolucionario del pueblo que temen, pero bien saben que existe y está ahí. Este sistema opresivo es ilegítimo e intolerable. No es necesario. No hay una necesidad permanente de vivir así. Se puede desmantelar ese estado criminal con la lucha de millones de personas y crear una sociedad radicalmente diferente. Contamos ahora con una nueva teoría comunista concentrada en la nueva síntesis de Bob Abake que pueden checar en la mesa de literatura. Para dar una idea de esta, será una sociedad donde el poder sea cualitativamente diferente, basado en la gente y su participación, que tome en sus manos el rumbo de todas las esmeras de la sociedad y transite a la eliminación de los antagonismos entre grupos, entre clases sociales, entre las naciones, en vez de la sociedad que vivimos ahora, que es una sociedad donde el poder es ajeno y antagónico al pueblo, que se apoya en la explotación, en oprimir y reprimir a la gente. Para poder realizar una sociedad radicalmente diferente implica alentar el disentimiento, alentar mucho fermento político y pensamiento crítico, que la población le entre a que es verdad y que no es verdad para llegar a la liberación del pueblo. ¿Qué hacer ahora? Nos ha preguntado mucho esto. Pensamos que tres cosas, denuncias, resistencia, revolución. Denunciar los crímenes es un gran problema que gran parte del pueblo, incluso aquí en este auditorio, no sabemos los horrendos crímenes que está cometiendo el gobierno día tras día. A través de sus palabras bonitas y melosas y su hipocresía de declarar tres días de luto nacional por lo que pasó en el casino Royal, la gente necesita saber la verdad sobre el gobierno criminal y en ese sentido los alentamos a que chequen nuestros volantes, a que chequen la revista, a que chequen el libro de Anabel, que lo lean todo, que chequen otros trabajos de otros reporteros y reporteras valientes y que hay que apoyarlos. Es un trabajo imprescindible para educar más ampliamente a la gente. El otro punto es resistir los crímenes. Hay importantes ejemplos con heroicas protestas como son de la familia Reyes Salazar o los testimonios de la gente denunciando los crímenes en la caravana impulsada por la paz con justicia y se necesita desatar mucha más resistencia a base de que la gente conozca la verdad y lucha consecuentemente contra este Estado criminal. Y finalmente necesitamos una revolución comunista, pues hay que ir a la raíz del problema. No hay una necesidad permanente de que el mundo siga así. Podemos crear otra sociedad y mundo con la lucha revolucionaria de millones de personas aquí y en el mundo. Y así llevar este entendimiento más ampliamente, a la vez profundizarlo y aprender más juntos a través de este debate. Nos invitamos a construir este movimiento en luchar por la revolución. Se puede participar de muchas maneras. Díganos ustedes sus discrepancias, sus propuestas, discutámoslas. En ese sentido, les hacemos una invitación a que el día de mañana en la Plaza Alta, los que les interese seguir discutiendo y haciendo sus propuestas, nos vamos a ver mañana a la una de la tarde y continuar todo este trabajo. Y quisiera terminar con unos versos que son nacidos de la resistencia ante tanta violencia. Son de Lisbeth Varela de 20 años de Ciudad Juárez. Voy de prisa en esta vida con el puño arriba. Somos el tiempo, perduramos, somos al pie de lucha, póngase trucha, grita, crea, espejea, póngase alerta, ea, que afuera baila la más fea. Grita, crea, espejea, póngase alerta, ea, que afuera baila la más fea. Gracias. Aplausos